Es inaugurado el nuevo gimnasio interactivo construido para la diversión, la actividad física y el sano entretenimiento en la Comuna 3. El escenario elegido fue el barrio Cristo Rey a donde podrán acudir los niños, niñas y adolescentes de este sector. Con estos espacios la alcaldía distrital y el INDERBA buscan que los niños puedan desarrollar sus actividades los días lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado según su edad. Por su parte el coordinador de escuelas deportivas recordó los puntos donde también fueron inaugurados estos escenarios de entretenimiento y diversión para los más pequeños. Comuna 3, el barrio Cristo Rey, ya hicimos uno en el barrio Cincuentenario, la Comuna 4, la Comuna 1 en el parque infantil y este es el tercer gimnasio interactivo que estamos inaugurando en el barrio Cristo Rey de la Comuna 3. Bien, bacano para uno hacer bien ejercicio, esforzarse uno, bien por el alcalde y por la INDERBA señor. Este gimnasio me pareció bien porque aquí puedo saltar, hacer payasito, trotar. Los pequeños beneficiados se mostraron felices por este escenario deportivo en su sector. Gracias por ver el video.